Muchísimas gracias Francis y a toda la gente que está con nosotros. A propósito de las manifestaciones, disturbios que se han estado presentando en la última semana después de que este lunes, el lunes 25 de mayo, muriera en manos de la policía en el estado de Minneapolis un señor, un afroamericano, de manera vamos a decir, cruel. Esto ha escenificado y ha desatado un nivel de protestas nunca antes vistas en las últimas décadas, vamos a decir, nos habían presentado este tipo de manifestaciones o disturbios en el país de Estados Unidos. Nosotros hemos contactado en este momento con un joven franco macorizano radicado en la ciudad de Nueva York que aún estando fuera del país siempre se ha mantenido muy cercano de todos los acontecimientos de nuestro país y por supuesto de San Francisco de Macorís. Nosotros estamos en este momento, como decía, desde la ciudad de Nueva York con Harleen Sánchez, mejor reconocido acá y allá por todos los franco macorizanos como Matute 56. Buenos días Harleen, qué bueno tenerte por acá en el espacio. Buenos días Carolina, buenos días a los demás. Veo a Amado José Rosa por ahí, el otro líder. Buenos días. Sí, ¿cómo estás Riego? ¿Cómo te sientes? Placer de verte Matute. Gracias, gracias Amado, lo quiero. Un abrazo desde acá. Te veo joven Amado. Ah, tú sabes, estos muchachos que están en el programa me mantienen joven. Eso está bueno, eso está bueno. Harleen. Sí, vamos a aprovechar los minutitos rápido para que nos oriente sobre la situación. Me gustaría que no. Él es un líder, pero que por Harleen no lo conoce nadie. Por Harleen no es Matute, Matute 56. Yo pensé que tú decías que ya a partir de hoy se va a conocer Amado. No, no, no. Porque está en el programa. Aquí y allá. Sí, vamos nosotros, Harleen, conocemos ya la situación, todos saben lo que pasó con George Floyd en Estados Unidos y lo que esto ha desatado. Me gustaría que nosotros nos enfocáramos en la situación de los dominicanos y, si se quiere, de los franco-macorizanos, ya que están muy cercanos a ellos. ¿Cuál es la realidad que se ha estado viviendo en nuestra comunidad, en la ciudad de Nueva York? Bueno, fíjate, en nuestra comunidad, en la diáspora, no se han hecho estos tipos de manifestaciones. Mayormente estas actividades se están realizando en Harlem, en Downtown Manhattan, como dicen aquí, Manhattan. En Manhattan y, bueno, sí te digo de que en la comunidad dominicana, pues, han existido lo que son los famosos saqueos, vandalismo. Y, pero así, manifestaciones, manifestaciones en la comunidad dominicana, hasta ahora, pues, no ha habido. ¿Cómo se han visto afectados? Vimos un video de un dominicano que a su bodega, pues, le fue saqueada, muy triste, muy terrible. Fíjate, la noche del, de este pasado lunes primero de junio, en la famosa o famosísima calle Foreign Road, eso es aquí en el Bronx. Un sinnúmero de jóvenes, tanto, bueno, dominicanos y de los afroamericanos, pues, saquearon muchísimas tiendas, bancos, incluyendo también bodegas. También en la calle Cambridge, en Cambridge Avenue, en esa área, también fueron saqueadas bodegas. Entonces, así como ese señor que usted vio en el video, así también muchos dueños de tiendas de tenis, yo que lo pude ver, que estuve ahí grabando, inclusive estuve transmitiendo en vivo para mi show de internet. Bueno, estos dueños de negocios llorando como niños, a ver su negocio, o sea, a ver la redundancia, desbaratado totalmente, saqueado. En uno de esos, de esas tiendas, no le dejaron ni siquiera las cajas de los tenis y los zapatos. Óyeme, le llevaron absolutamente todo, todo le llevaron. Bueno, eso fue en Fordham Road, los bancos Chase, Bank of America, D-Bank, todos esos bancos también, los cristales, pues, fueron rotos. Los cajeros forzados no lograron llevárselos, lógicamente. Pero muchas tiendas de renombre de tenis carísimos, de tenis de hasta 400, 500 dólares, pues, también fueron saqueadas. Y ellos, esos mismos manifestantes amenazaron con también correr al Alto Manhattan, al área de Full, de los dominicanos Full, que es Diamond. Pero allí la comunidad se unió también, o sea, en conjunto con la policía de Nueva York. Se unieron para evitar de que estos saqueadores, o ladrones, mejor dicho, porque esto no es protesta, ya esto es robos, pues, fueran a la avenida también San Nicolás a hacer lo mismo que hicieron en Fordham y en Cambridge. Muchos dueños de bodegas, de tiendas, andaban con bates, con tubos, hasta con cuchillos en la mano, tú entiendes, esperando que estos ladrones, mejor dicho, llegaran para entonces ellos agredirles, me imagino. Marta, usted, una cosa son las protestas muy válidas y otra es el vandalismo. Exactamente. Sí. ¿Cuáles son las medidas? Que no sé, pero desde acá entendemos que el Estado, en el caso de Nueva York, como que de alguna forma ha sido un tanto ligero con las medidas que han, entiendo, han debido ser más contundentes para no permitir que esto haya sucedido. ¿Cómo han sido las medidas del gobierno o del Nueva York, del gobernador, los toques de queda, prisión contra estos delincuentes? ¿Qué ha pasado en ese sentido? Fíjate, en cuanto a las medidas a tomar, aquí se ha hecho algo histórico y es el toque de queda en todo el Estado de Nueva York. A partir de las ocho de la noche, se empezó a las once de la noche, pero ya dos días acá, es desde las ocho de la noche hasta las cinco de la mañana. Y fíjate qué pasa. Las medidas no han sido tan drásticas porque recuerda que estas manifestaciones vienen por supuestamente un asunto racial, que fue la muerte de este afroamericano por un policía blanco. Que tienen que ser un poco delicados ahí para que no... Exactamente. El asunto debe ser delicado porque el, vamos a llamarle, el 70% de los manifestantes, 70% de los manifestantes son de raza negra, o sea, son afroamericanos. Entonces, si la policía, así ellos, si ustedes vieron muchas imágenes de Minneapolis donde ocurrió el hecho, ellos quemaron vehículos policiales, aquí también lo hicieron en la Ciudad de Nueva York, pero cuando, si la policía les reprime de una manera bruta, por así llamarle, entonces ellos van a decir que todavía se le está maltratando, mucho más peor de que como maltrataron, o sea, como mataron a ese señor ahí en Minneapolis. ¿Hasta qué día es el toque de quedas? ¿Hasta el lunes? Sí, hasta, se prevé que es hasta el lunes el toque de quedas. Y en estos momentos, ¿cómo se siente la atención, la gente en las calles, los negocios? Tú decías que los dominicanos y la comunidad salió a defender sus negocios. Vimos imágenes con armas y frente a sus establecimientos para no permitir que les robaran. Así es, mira, con toda honestidad tengo que decirte, ayer yo estaba haciendo un recorrido por ahí por Diamond, y también por San Nicolás. Muchas personas, dueños de negocios, tienen personas extras, o sea, vigilando sus tiendas, ¿no verdad?, sus negocios, porque muchas personas están asustadas pensando de que, o sea, de que en cualquier momento van a venir estas personas a robarles. ¿Tú me entiendes? Entonces, muchos están asustados, no por las manifestaciones que se están llevando a cabo en Brooklyn, en Harlem y en Midtown, Manhattan, sino por estas personas que andan, pues, haciendo esto vandalismo, todo esto de vandalismo en la calle. ¿Francis? Hola, ¿cómo tú estás, Matute? Francis Rodríguez. Francis, sí, saludo, líder. Mira, oyéndote el relato, yo quiero saber, ¿cómo tú percibes si esto terminará pronto, si no pasará de ahí como pasó en el 89, que recuerdo, yo estaba de vacaciones, de, creo que de, un verano, se armó algo en California y después se fue a Estados Unidos, a las cuatro se cerró Nueva York. Sí. Y si realmente esto no va, no tiene repercusiones en el tema del cuidado contra el COVID en Estados Unidos, porque veo que la gente se ha desatado. Se olvidó del COVID. Y pasamos de la página de un problema sanitario a un problema social, que no deja de ser tampoco social, porque es social. Fíjate. Ajá. Eh, disculpa, eh, wow, se me fue aquí, fue el monitor, no pude escuchar bien la pregunta, si me la puedes repetir, por favor. Ya. Quiero que tú me digas, oyendo tus relatos, Ajá. ¿Cómo se percibe, o tú lo percibes, si esto terminará pronto, si se están tomando las medidas para que recapacite los grupos encontrados, el Estado y los manifestantes? Sí, fíjate, los, ah, disculpe, disculpe, sí. Y, si esto no se le está tomando en cuenta en momentos de pandemia, porque veo que se han destapado a las calles un problema sanitario, que estábamos todos pendientes de Estados Unidos por el incremento, y ahora entonces vemos que las manifestaciones no están tomando, parece, en cuenta esto del COVID. Fíjate, las autoridades y los líderes comunitarios, principalmente Howard Charlton, son un reverendo que siempre está abogando por los derechos civiles de los estadounidenses, principalmente de los afroamericanos, y los familiares de George Floyd también, pues, están a través de los medios de comunicación llamando a la calma. Si se nota hoy, todos los titulares de la noticia de aquí, de Nueva York, sale de que los cuatro policías que tuvieron más de cerca con este señor que murió, pues, enfrentan cargos criminales en la ciudad de Minneapolis por este hecho. Lo que esto, pues, puede que también a los manifestantes les llegue y se, bueno, traten de calmarse lo más que pueda, y si las autoridades están, están hablando con los líderes también, o sea, porque fíjate que es lo que pasa, para que se me entienda mejor. Cada manifestación de esas tiene uno, dos, tres líderes, tú me entiendes. Los manifestantes los siguen a él. Si él dice, vámonos por uptown, por ahí va todo el mundo. Y con esas personas con las que se está hablando directamente, para que esto me entiendan. En cuanto al COVID-19, el coronavirus y estas manifestaciones, lógicamente que va, o sea, el aumento de personas infectadas, o sea, va a subir. ¿Por qué? Porque ahí muchas personas, pues, ya no estaban utilizando mascarilla, o sea, no estaban respetando lo que era el distanciamiento social, y por lógica, bueno, ahorita a las 10 de la mañana yo estoy esperando el boletín del gobernador Cuomo y del alcalde de Vídeo de Blasio, para ver cuántas personas, o sea, hasta qué grado de aumento subió esto de las personas infectadas, ¿me entiendes? Porque lógicamente de que sí aumenta, y va a aumentar, y va a seguir aumentando mientras estas manifestaciones sigan. Matute, en lo que tiene que ver con la apertura de los negocios, que sabemos que hay medidas restrictivas por la propia situación del COVID en Estados Unidos, entendemos que esto ha impactado muchísimo el aspecto económico. Los negocios cerrados, y algunos que sabemos que abren, que buscan la manera de conseguir el peso, porque es difícil estar cerrados y más allá con esa presión económica que se vive. Esto viene a sumarle a esa crisis que pueden estar viviendo los dominicanos o los franco-mocorizanos en esta urbe, donde hay tanta cantidad de nuestra gente. Bueno, en cierto sentido, sí, esto le puede afectar más. Y recuerda que muchos de estos negocios que cerraron por la pandemia, ya no van a volver a abrir, por la situación de que, o sea, la crisis está, y se va a poner mucho más peor de lo que está, ¿entiendes? Un ejemplo, mira donde yo trabajo, en esta empresa, posiblemente no se abra por esta crisis, y 809 Lounge es un ícono en todo Nueva York. Es la casa del dominicano en Nueva York, ¿tú entiendes? Entonces, así como este negocio, aunque no es oficial de que nosotros vayamos a cerrar, muchos negocios van a quedar cerrados por esta crisis. Y estos tipos de manifestaciones también llevan a mucho más crisis. ¿Tú sabes por qué? Porque es que, mira, así se haga una manifestación de 20 gente, dos días, eso es un gasto para la ciudad. O sea, que aunque tú no lo creas, es un gasto súper grande. Solamente con el extra o el overtime que tiene que pagar el aeropolicía, ¿tú me entiendes? El protocolo y eso, eso se lleva mucho dinero. Ahora imagínate los cientos de miles de personas que están manifestándose en esta ciudad. Excelente, Matuto, pues desde la ciudad de Nueva York, dale un mensaje a los francomacorizanos, que tú siempre estás bien pendiente de todo lo que acontece acá en nuestro pueblo. Bueno, mis francomacorizanos, que se sigan cuidando, que tiren para adelante, que siempre confíen en Dios y que se cuiden mucho porque a pesar de todo, somos fajadores, ¿entiendes? Y nada, para adelante como siempre. Y no, yo desde Nueva York, yo me siento que estoy en San Francisco de Macorís. Pues yo defiendo mi ciudad y mi pueblo como un guerrero. Sí, sí, muchísimas gracias, agradecerte. Gracias a ustedes. Tomás, Matute, un placer de verte. Un placer, mi amado, lo quiero mucho. Cuídate, igual yo, hermano. Vamos a pasar. Carolina, vamos, gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Matute 56. Vamos nosotros entonces a conectar con WhatsApp en este momento. Vamos a ver qué nos dice la gente.